Hay momentos cruciales en la historia, en los que no nos jugamos un gobierno, en los que nos estamos jugando el futuro de nuestra tierra. Hace 15 días los españoles y españolas mandamos un mensaje incontestable, y es que no queríamos vivir con miedo, no queríamos vivir en blanco y negro y no queríamos dar pasos atrás. En esta segunda vuelta que nos jugamos aquí en casa, os animo a que no salgamos a votar para frenar el miedo, que ya lo hicimos, que salgamos a votar creyendo en un mañana esperanzador, con más derechos y más oportunidades, en el que quepamos todos y todas y en el que no se deje a nadie atrás. Lo mejor de Aragón ya está aquí, y es su gente. Hay toda una generación preparada que tenemos la obligación moral de tomar las riendas, reconociendo el legado de nuestros mayores pero atreviéndonos a llevarlo más lejos, honrándolo así, con más justicia social, con más empleos de calidad, con más pueblos vivos, con más diálogo y siempre con ideas valientes. En este 26 de mayo Podemos Eco queremos contar contigo, para hacer de Aragón el sitio al que volver y el lugar en el que quedarse.